En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Los más de 50 años de conflicto armado en Colombia han dejado terribles marcas de dolor en cientos de miles de familias. Más de 9 millones de personas que han sufrido y padecido los estragos del conflicto, que han sido víctimas de graves crímenes. Gracias a las víctimas podemos, en Colombia, soñar en que este país deje de ser el país violento. Y con la intención de reparar esas víctimas, el gobierno nacional creó en 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Tenemos un registro único de víctimas al día. La atención, a través de los puntos y centros regionales, se le ha permitido a las víctimas recibir la orientación. Y en temas de reparación, que es algo significativo, hemos indemnizado 229.000 víctimas. Sin embargo, el sueño de esas víctimas de recuperar lo perdido no ha sido del todo una realidad. A la fecha, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el manejo de estos recursos. Desde el año 2012 venimos haciendo ejercicios auditores. Hemos hecho 32 ejercicios auditores, en donde hemos encontrado posibles detrimentos patrimoniales por más de 35.000 millones de pesos. Y sumado a esos 35.000 millones, hay otros 6.000 millones más en investigación. Según el ente de control, la Ley de Víctimas está desfinanciada. Además, calculan que hasta el 2030 el gobierno debe invertir más de 300 billones de pesos para reparar las más de 9 millones de víctimas. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.